¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Mérida de Quia! ¡Viva el Caribe! ¡Viva los campesinos, los campesinos, los pescadores, las pescadoras! ¡Viva esta nación bendecida de Dios! Señor Presidente Nicolás Maduro Moro, mi estimado Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, vaya un saludo especial para nuestra combativa Silvia Floro y también igualmente un saludo para nuestra Vicepresidenta Belsi Rodríguez, igualmente Ministra de Finanzas de este país. Señor Presidente Nicolás Maduro, fíjate lo siguiente, aquí estamos en el recorrido que estamos haciendo, el evento que nosotros queremos para presentar, señor Presidente, esta propuesta para el desarrollo de la producción agrícola nacional, en donde pretendemos que se haga un encadenamiento entre los ministros del área y los campesinos, las campesinas, y una empresa como esta, como Firmar, haciendo alianzas estratégicas, para que esta empresa pueda generar recursos, recursos para su función, para su despacho, para su organización, y con el gobierno puedan tener recursos económicos para producir en el país, señor Presidente. Esa es una de las ideas que nosotros estamos manejando, señor Presidente Nicolás Maduro. Por eso es que le hicimos el llamado a que convocara e invitara con nosotros, en una mesa de trabajo, señor Presidente, a los ministros en competencia. Me refiero, un saludo, por cierto, al ministro Leal Tellería, que nos ha brindado su apoyo. Un saludo muy especial a la ministra de Ciencia y Tecnología, y un saludo muy especial también a la ministra de Agricultura Urbana. Queremos encadenarnos con el ministro de Agricultura y Tierra, Agricultura Urbana, Alimentación, señor Presidente, Ciencia y Tecnología, Comercio Nacional, Industria, el ministro de Aguas, el ministro de Planificación. Todos estos ministros, señor Presidente, forman parte del encadenamiento que queremos armar para la producción agrícola nacional. ¡Suscríbete al canal!